¡Suscríbete al canal! 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 porque es difícil de llegar a 1000 kilos de sushi. Sí, sí. A demás, en la parte de la construcción, hay material que pisa en la roupa, pero si se puede hacer completamente limpio, es bloqueo, muralla, sin sushi, está completamente gratis. El material es de recicla. Tenemos información que nos da dona Pero el pueblo también tiene que buscar información necesaria para la sala. Llama contra el cuadro. Está fácil para llamar, etc. Hoy en día con tecnología, tu llamada, pero te dice contra. Entonces, me dice que en la Fundación Libre Bonita tienes que contestar y preguntar. ¿Fácil, fácil? Entonces, aquí puedo suceder para hacer que me quiera. Esto es ridículo. Quanto costa, no te saco de rojo, para el mundo, para mire diferentes cosas. Ahora no va, sí. Lo lloró, pero es un marzo más, pero no quiero que sea humana posible. Pero no te trae nada. Ahora no te miras a lo moderno, no te rende a la Turquía. E si, también turistas también están en la Turquía. Entonces, no me están conscientes de que no te cobran nada. Para registrar, no puede ver cuánto kilo. Si lo haces, lo haces, lo haces y lo haces. Si, lo haces, la información es el T. Si, la información es el T. Si se puede subir la página de Facebook, si se puede subir la página de Facebook, si puede hacer un clic arriba la página, y lo haces, lo haces, y lo haces. Si lo haces, le haces, lo haces. Si lo haces, lo haces, lo haces, lo haces. Si te cuenta con la gente, la muerte, etc. También hay una posibilidad de pagar y hacer. Si esta bien, no. No te necesitas. Si esta bien. Si. Si. No, si. Cuando estaba listando las piezas, yo estaba listando en forma cruel. No gracias. Ceo que me agradezco. Es un tristeza, pero... Pero. Si te ha gustado que lo haces. ¿No? No te quiero decir que esperes a hacer una ceremonia chiquita. Pero una palabra casi. Sí, 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 pero no de TKRDG, así que también hay tiempo para recoger la bestia. Sí, sí. Pero el weekend aquí, como no sabes, también tenemos un clean-up. Es decir que hay un poco menos de manera de otra manera. No es más chiquillo en mi vida, pero antes tenemos otro aspecto. Sí, sí. Sí, sí. Así que tenemos que grabar cada vez más de mis proyectos. Los proyectos de diferentes compañías, instancias, entonces, finalmente no es así que no. Porque no tenemos que coordinar la parte final del riepamiento de la montaña. Pero lo que tenemos aquí en el día de los meses, por ejemplo, tenemos una caída de medio ambiente móvil en Terra Quara. Tenemos que tener un 10 horas de mañana hasta el día de hoy. con mi natura habitante y viviente, es así que la gente está cerca de nosotros. El siguiente weekend, está habitado en el barrio de Cero Fortuna, y terminado en el barrio de Marchena. Como se acaba así, está habitado en el barrio de Swax, está habitado a poco el weekend, y nos recogimos de 1.100 kilos, que nos recogimos. Muy bien. El día de hoy, estamos viviendo con César Rodríguez, de la Fundación Corzón, Limpi y Bonita. ¿También está en blanco? Claro. Sí, sí, sí. César, una buena luna. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un break. Queda así un rato. Repito, estamos súper especial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora nos vamos a volver. ¡Tiene la hora de repetir la vida! ¡Toma de paten! ¡Toma de paten! ¡Toma de paten! ¡Toma de paten!